La madrugada de este domingo, varios sujetos no identificados rafaguearon la barricada de autodefensas ubicada en la entrada a la cabecera municipal de Huetamo, a unos metros del cuartel militar. Los hechos se registraron poco antes de las 5 horas, cuando varios sujetos armados con rifles de alto poder irrumpieron en el lugar y abrieron fuego contra las personas que se encontraban en la barricada, también les arrojaron una granada de fragmentación. Al parecer los autodefensas alcanzaron a ponerse a salvo, ya que hasta el momento no se informó de víctimas en el ataque. Solo se dijo que en el lugar del atentado, peritos de la Procuraduría de Justicia localizaron más de 147 cascajos percutidos de cuerno de chivo. Para Cuasar TV, Sandra Sainz.